Y que hoy os he de Roque, estamos en Roblox con cintaluli Oli, Oli, no me puedo mover Oli, Oli, no se puede mover Oli, Oli, estoy Uper, uy, uy, uy Uper, uy, 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 uy Ahora, 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 ahora Te he movido Bien Vale, ¿donde estamos? ¿donde estamos? Estamos en... Fli de Facility No, estamos en Fashion Famous Y tenemos que ser famosos de Instagram Hay súper famosas, famosas o famosas de Instagram Instagramo, a ver Instagramo Instagramo Te compraste el VIP, ¿no?, al final ¿Eh? Que te compraste el VIP al final Guau, pues no me acuerdo Sí, sí, te lo compraste, por eso te digo que te acuerdes A ver, a ver, pues estoy mirando la ropita Vale, yo estoy mirando, ya me he puesto una cara Voy a ponerme ahora algunos otros igual Ah, no, camiseta más fea, tío Madre mía Me gusta mucho este Vale, una ropa de Alguien de Instagram, tío Una ropa de Los de Instagram famosos tienen que estar fuertes ¿Verdad? Es que no sé Yo doy por hecho que sí No sé Vale, y tiene que tener Tiene que tener un pelo súper guay Y súper... Este podría ser un famoso de Instagram Vale, 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 creo que lo sé He visto una que le voy a copiar la idea que flipas Ok, ok Vale, nos ponemos ¡Corre por aquí! ¡Yo estoy feliz! Nos ponemos Esto ¡Otra vez que no lo puedo menear! ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡Que no puedo menearme! ¿Por qué me hacen esto? Tío, ¿qué has hecho ya? ¿Mují? ¿Qué ha hecho usted? ¡Foli! Que me quedo súper bugueada ¡Qué injusto! Pues nada Ahora ¿Cuál es el reto, eh? Dígame usted El reto me he equivocado O sea, el reto no Lo que piden Yes Me he equivocado Yes Todas se están poniendo con lo mismo, eh Ala, ala O sea, todas con lo mismo Vaya, shit Yo no quiero eso Scheisse Vale Vale, creo que más o menos Lo consigo Vale, vale Yo creo que más o menos El problema a lo mejor Lo que no me gusta Es que las gafas no me quedan Donde me gustaría Me quedan como un poquito arriba Así que voy a intentar cambiarme la cara Ala, ala Quita, quita Qué mal queda eso, tío Tengo que llevar algo guay No Soy Es que se me ven los ojitos, tío Soy hawaiano Vivo en Hawái ¿Por qué se me ven los ojitos? Es que es un poco turbio Porque tú lo has querido No Ok, ok Ya ha sonado el silbato Vale No se ha tocado el cuerpo Pero he encantado, ¿vale? Yo también porque los aplausos estos suenan más a suerte Suenan un poco fuerte, ¿verdad? Vale Somos gente glamurosa Nos vamos a comportar como borregos Dog and cat Dog and cat Ok Me gusta, me gusta Unch, 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 unch Oh Parece Harley Quinn No, no, no A ver Está muy bien la idea de Nike Porque sí Goodbye Porque esto de Instagram Trabajamos con gente, ¿no? Y hacemos colaboraciones Con lo cual está muy bien Vi de ranco Hola No, no te voy a votar Una estrella Esto es para hacerlo bien Eh, pero si está estupendo Es horrible Es horrible Ahora soy yo ¿Ves? Yo sí Pues media estrella Pues te doy media estrella También Venga, va Te doy una Hasta luego, pringá Hasta luego Mírate, mírate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Lo está súper bien, tío Si es que el que va a tomar eres tú ¿Qué es eso, tío? Asúmelo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Me parece la novia de PewDiePie o algo, tío Sí, no Es que estoy pensando en eso Tres estrellas, va Tres estrellas A lo mejor A lo mejor era su idea, ¿sabes? Goodbye Goodbye ¿Cómo os habéis puesto, tío? Mi, 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 musca Pues porque tú no ves Instagram Si tú ves Instagram La polla va así No, pero Pero que ¿Cómo se...? What the fuck Ha aparecido de golpe Y le he cambiado el color del pelo Le he cambiado el color del pelo ¿Por qué le pasa eso? What the fuck Qué turbio, ¿no? Parecía una rana, ¿no? Algo así Nada, horrible Este tampoco le voto, tío Era Fiona ¿Por qué te pones alas? Es que no tiene sentido Es que no, ¿verdad? Hombre ¿Habría alguien más famoso Que alguien que vuela? ¿Pero que no es famoso? ¿Eh? No lo sé Es una... En plan ¿Cómo se viste en los famosos de Instagram? Pues estuvo así La camiseta cuadros Enrollada en la cintura, tío Es mítico Mira Yo he visto un montón de cuentas de Instagram Con esta señora Las cuentas La cuenta de fans de Gamora ¿Has sido? Pero... Pero versión azul No, tío Fue de Nebula ¡Ostras! La cuenta de Tina, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la cara tiene, tío! What the fuck No, es que la cara que lleva Tina no es esa ¿Sí? ¿No lleva esa? No, Bobo, no ¡Ah! Pero ¿sabes qué muñecos llevan esa cara y ese pelo? ¿Cuál es? ¿Los de Meep City? Los... Las bolas esas que volan Ah, sí Horrible What the fuck Nada Nada que ver No sé No sé ¿Qué es esto, tío? El hombre calvo sandía No sé Goodbye Yo creo que lo he hecho bien, ¿eh? Yo creo que puedo ganar Esta está bien también ¿Ves? Esta... Ah, rollo sí, sí El pelo demasiado largo A mi parecer Pero la idea está bien Vale, le doy dos estrellas Goodbye Por aquí No queda nadie, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Ya está ¿Ah, no? ¿Me ha ganado yo? Yo creo que lo he hecho súper bien, tío ¡Tarán! ¡No! ¿Qué dices? What the fuck El tío verde ¿Pero por qué? El tío verde ¿Pero cómo ha quedado yo? Si lo he hecho súper bien ¿Tío verde? ¿Cómo me han dado solo 8 estrellas? ¿Le han dado 13? ¿Le han dado más estrellas? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Son amigos! ¿Por qué? El tío verde Te lo estoy diciendo, ¿eh? Te digo yo que me han votado de menos Porque soy VIP Ah, no, el otro también es VIP El tío verde, ¿no? El de la sala El de la sala también lo han votado súper poco Yo no entiendo la vida Y no la entiendo Cuando no comprendes algo Es un poco complicado Cuando no comprendes las cosas que suceden En el día a día, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Qué dices, mujer? Estoy contando aquí mis cosas Pues siéntate Ah, vale, pues eso Que ponme... Es que no se sienta, tío Soy el barman Ponme... Ponme... ¿Pongo un agua? ¿Quieres un agua? Una tónica ¿Una tónica? Un agua con gas Qué asco No nos queda Una tónica ¿Tónica tampoco? No ¿Un bitter cash? Tengo agua del glifo ¿Del glifo? Me interesa No, del glifo no ¿De qué? Del grifo Ah, pues ponme Ah, quieres... Vale ¿Qué significa? ¿Ves? Guerdo Guerdo Mejor rarito ¿Guerdo? ¿Guerdo? ¿Guerdo como escrito? Han puesto guerdo 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 Sí, rarito Rarito ¡Corre! Espérate, espérate ¿Por qué haces eso? Pues soy... Una persona glamurosa y con clase ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? I don't understand Vale, voy a ver qué pelo me pongo Rarito Mejor rarito Mejor rarito Mejor rarito Es un poco extrañito A ver, voy a ponerle... Tiene la cara rarita Vale, vamos a ponerle un poco Ah, que no me acordaba que estaba el beat Tío, se me ha olvidado Goodbye 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 Guten Tag Rapa de rarito Guten Tag Ya 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 La ropa del rarito Es que yo no quiero llevar todo del cuerpo raro, tío Yo que sé No te pongas todo del cuerpo raro, tío Yo que sé A ver Ay, es que no sé qué cara me gusta, tío Como que todas son raras Yes Exacto De eso se trata ¿Entiendes? Ay, cara esta o cara esta? Esta Cara esta o cara esta Le ponemos... Vamos a ponerle... Un cuerpo así que no tenga nada que ver Ok Brazos... Uy, que la gas me ha dado Brazos así... Ay, es que no sé poner complementos raros, tío Tío, eso se te da bien ¿Eh? Complementos raros se te da bien poner, tío ¿Qué va? Vale, vale Creo que... Creo que está triunfando, tío Mi... Mi... Mi cosa ¿Tu cosa está triunfando? Mi cosa Está bien saberlo Mi cosa My thingy A ver A ver, le ponemos esto Oh, guay, guay Vamos a ponerle... No, de este color no ¡No! El mejor rarito El mejor rarito Vale, bueno Puede valer Lo tenemos conseguidito, eh, chicos Conseguidito El mejor rarito El mejor rarito Pam, pam, pam Pim Bueno, es horrible, vale Lo que he hecho Pero bueno, ya está ¡Woo! Se ha hecho lo que se ha podido Lo he hecho fatal Yo lo he intentado Lo he intentado ¡Paris, Francia! Vale Bienvenidos todos Blablabla, blablabla, blablabla Ok, ok Ajá, ajá Nada El Sonic El mejor rarito Y se pone el de YouTube ¡Degraciao! Somos unos raritos Qué desgraciado Nada Cero estrellas Cero estrellas a todos, tío ¡Ale, ale! A ti te voy a dar cinco Porque ya he visto tu look Y está guay, está guay WTF? Parece una chica francesa La verdad ¿What? Eso es un poco Generaliza No, no, no Porque yo le... Escúchame Por el gorrito Y las pequitas, tío A mí me recuerda a las chicas de Francia Ah, ok Y se me ha olvidado votar, tío ¿No? Pero si no era rarita Ah, vale, es verdad Y esta es un hada Una porque lleva las alas Y las orejas de gato Que es un poco así Contradictorio Pero ya está Es un hada gato Por... Por lo demás Venga, venga, venga ¡Esta pensé ya! ¡Esta la ley! WTF, tío Mira, cinco estrellas Que te llevas ¡Hasta luego, amigo! ¡By the man! Es que él es experto en hacer estas cosas ¿Sabes? Entonces por eso pasa ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡WTF, mira! ¡Está raro! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! La verdad es que sí Vas a ganar tú Vas a ganar tú ¡Bien! ¡Y qué segunda! ¡Bien! ¡Hola! ¡Amigo! ¡Bien! ¡Vaya carajo! Bueno, éramos muy pocos Vale, era muy fácil ganar O por lo menos salió en el top ¡Pero da igual! ¡Da igual! ¡Ah! Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Amigos míos De YouTube Estoy corriendo por ahí ¡Raditos míos de YouTube! Así que... ¡Pues bueno chicos! Si os ha gustado, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en la pantalla Ahora mismo ¿A ti le ha gustado? ¡Mucho, mucho! Pues chicos Lo habéis oído Le ha gustado mucho, mucho Y a vosotros también Así que dejadme vuestro like Vale ¿Vale? Perdona ¿Vale? Sí Pues nos vamos ya Sí, venga ¡Adiós! 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 ¡Adiós!